Sí, yo quisiera agregar a lo que ha dicho el señor expresidente Uribe, el doctor Humberto de la Calle y Ervin Hoyos, lo siguiente. Hemos tenido hoy tal vez la primera reunión donde se han discutido propuestas de ajuste en concreto, así fuera en medio de un diálogo y debate, esas aterrizarán en un documento como lo ha dicho el doctor Uribe el próximo miércoles a las 3 de la tarde y el próximo jueves a las 3 de la tarde estaremos dando reacciones a ese documento. ¿Estamos cerca de un acuerdo total? No. ¿Que hemos empezado bien a discutir las propuestas que nos permitan acercarnos? Sí. Recibimos los documentos del delegado del extrocurador Alejandro Ordóñez, él no pudo hacerse presente personalmente, documentos que tienen que ver tanto con el cese al fuego como con consideraciones ya de legislación sobre justicia, víctimas, etc. Igualmente, en materia de víctimas, recibimos unas muy poderosas observaciones de la asociación aquí representada. Ahora, creemos que hay mucho de razón en lo dicho, especialmente en la celeridad con la cual se deben esclarecer los hechos relacionados con personas desaparecidas y que sus familiares han tenido noticia clara de que fueron secuestradas en su momento por las FARC. Entonces, vamos a acelerar ese procedimiento con las víctimas. Creo que es algo que debería hacerse incluso si no hubiera ganado el no. Con el sí, también tendríamos que ese deber moral y político con las víctimas. Y con el Centro Democrático tuvimos la oportunidad de discutir y de verdad discutir cosas a fondo para empezar a ver dónde están los rangos de recepción de esas propuestas de ajuste que puedan ser tramitadas con toda seriedad con la contraparte, que es las FARC y su delegación en La Habana. Vimos temas que van desde el apoyo que reiteró el Centro Democrático al cese al fuego, a lo que se ha logrado en este momento de tener como andamiaje que le dé cierta estabilidad, el apoyo del Centro Democrático a la presencia de Naciones Unidas, que hoy también tuvo un movimiento positivo al recomendar Jean Arnault al Consejo de Seguridad que se mantenga la presencia de monitoreo y verificación. Pasamos también revista a lo que ha sido propuesto en materia de amnistía y de renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado. Oímos las razones del Centro Democrático y ellos oyeron las nuestras. Ahí todavía prevalecen serias diferencias. Tenemos también una revisión que se ha hecho sobre otros asuntos, como la necesidad de que haya seguridad para las FARC, sin que eso signifique comprometer ingentes recursos que son escasos en lo fiscal. Como los temas que tienen que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y la remuneración por ese trabajo. Y temas de ese detalle que auguran que podamos ya aterrizar nuestras reacciones el próximo jueves. De manera que yo agradezco inmensamente a todos los que hoy nos visitaron en la Casa del Ingeniero Militar y agradecerles la apertura con que se hizo este primer debate a fondo, que continuará el próximo jueves. Quiero también terminar dando la bienvenida al anuncio que ha hecho el Presidente de la República de este mismo octubre, iniciar la fase pública con el Ejército de Liberación Nacional en materia de conversaciones de paz. Ese sería también un horizonte muy positivo para la paz integral en Colombia. Muchas gracias a todos.